¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! El manifiesto le ha parecido un poquitito agresivo, pero interesante. ¿Cómo? ¿Agrasivo? Pero interesante. Hemos conseguido el compromiso de que lo va a presentar a Alfredo Pérez Rubalcaba y lo va a presentar a Óscar López. Nos va a responder. Le hemos dicho el mensaje, oiga, no ya yo flauta, somos ciudadanos y le tendemos la mano porque aportamos con este documento, le pedimos, nuestra quejas y aportamos nuestra visión de cómo tienen que ir las cosas. Le hemos dicho que es cómplice con el Partido Popular. Le hemos salgado... De todo lo que se ha dado la gana, como de... Y bueno, pues yo me creo que hemos pasado el mal rato. Hemos cumplido el objetivo y creo que vamos a tener respuesta de inmediato porque le hemos dicho que este verano sospechamos que va a plantearse el recorte de nuestras clases. Así que ya hay un flauta de Madrid. ¡Uninos! Misión cumplida y... La oposición, nosotros somos, la oposición, nosotros somos, la oposición...